No me te incomodo No me te incomodo No, bueno, pero pagamos como que te tomaste una pepa Es que no me importa nada A ver, no me importa nada Voy a hacer Voy a pagar En realidad las dos primeras entradas Voy a hacer así Voy a hacer así Ya tengo mis dos primeras entradas Para Comic Fun Dos entradas Pagas 50 pesos, le damos 10 de cambio Vamos Muchas gracias señorita Confianza asegurada Confianza en el cosmos Sí